Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Unidad Regional de Buenos Aires de Punta Arenas detuvieron a una mujer de 29 años de edad, de nacionalidad nicaragüense y tres hombres, uno de ellos también nicaragüense de 31 años, y los otros dos costarricenses de 19 y 50 años de edad, quienes figuran como sospechosos de venta de drogas. Según el informe preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales en el mes de diciembre del año pasado, luego de que recibieran información confidencial donde les indicaron el desarrollo de dicha actividad ilícita. Los investigadores judiciales allanaron la vivienda de los sospechosos ubicada en Cabagra de Buenos Aires, y ahí detuvieron a los dos nicaragüenses. Ese día, les decomisaron 260 piedras de crack, 24 puchos de marihuana y 107 mil colones en dinero en efectivo. Los agentes continuaron con la investigación, y el día de hoy detuvieron frente a la vivienda allanada el lunes a los sujetos de 19 y 50 años, también como sospechosos de venta de drogas. Finalmente, las cuatro personas detenidas quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.